Son muchos los artistas con carreras ya a sus espaldas, con carreras profesionales en el mundo del espectáculo y de la música que deciden venir a disfrutar aquí en Tierra de Talento, a vivir la aventura con nosotros. En esta edición ya tenemos a Araceli Campillo, a la banda Morisca, a la bailadora Susana Casa, que disfrutamos hace algunas semanas. Ojo a lo que va a aparecer por la puerta grande. Él, tiempo A, era pintor de brocha gorda y compaginaba su profesión, la pintura, con los conciertos. Cada vez son menos las jornadas que le toca a la brocha. Casi ninguna, si me apuran. Cada vez lo de la pintura se ha quedado como el hobby, porque cada vez son más los conciertos, cada vez más grandes la sala, cada vez este artista gusta y más porque se lo merece. Disfrútenlo. Él es sevillano, viene de cama. Su nombre es Rafael Ruiz, su nombre es El Bomba. ¡Hala! 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 ¡ Es solo porque recuerdo lo que contigo sufrí Si a veces hablo de ti, o ves que brillan mis ojos No creas que están llorosos y es que mi risa es así Que cuando lloro por ti, que las estrellas lo saben Que lloro cuando no hay nadie que te lo pueda decir Si a veces hablo de ti, lo hago tan para adentro Que ni mi piel sabe cierto que muero pensando en ti Que no, que no, que no, que no, que nunca podrás saber Si todavía te quiero o te dejé de querer Que no, que no, que no, que no, que nunca podrás saber Si todavía te quiero o te dejé de querer Que cuando lloro por ti, lo hago siempre en silencio A veces hablo de ti, las estrellas lo saben Que lloro cuando no hay nadie que te lo pueda decir Si a veces hablo de ti, lo hago tan para adentro Que no, que no, que no, que no, que no, que no, que nunca podrás saber Si todavía te quiero o te dejé de querer Que no, que no, que no, que no, que nunca podrás saber Si todavía te quiero o te dejé de querer Que cuando lloro por ti, lo hago siempre en silencio Si todavía te quiero o te dejé de querer Gracias Daniel Arjona y Andrés Tomás Rodríguez La música en directo Perdón, perdón, perdón Ale, 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 ale Perdón, es que